En ambas manos sugerimos, por favor, que el lado izquierdo, el lado sur de todo el circuito, se va a cerrar el acceso a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, y no se va a abrir hasta las 20, 21 horas que termine de pasar el último y se garantice de que no quedó ninguna moto rota y va a pasar más tarde y demás. Por lo cual, el que decida ver la carrera o pueda acceder a algún lote del lado izquierdo, va a tener que saber que no puede salir, no puede cruzar ningún tipo de vehículo durante la carrera del Dakar. Javi, ¿a las 9 de la mañana se cortan todos los accesos en todos lados o ahí solo? A las 9 de la mañana se van a cortar todos los accesos en las rutas. O sea que el acceso a acampar, por ejemplo, a las 9 de la mañana también se corta. A las 9 de la mañana se corta. ¿Y la gente que esté en acampar no va a poder volver a la zona urbana hasta terminado todo el...? Caminando por la pasareta para hacer alguna compra, pero con vehículos no queda totalmente cerrado. ¿Qué último vehículo? Si no hay imprevisto puede ser 7 y media de la tarde, pero tenemos que ser cautos y avisar que por ahí va a haber un imprevisto de algún vehículo que lo acomoda y sigue o lo que sea y va a hacer el recorrido completo, aunque lento. Y entonces, mejor le prevenir y aclararle a los espectadores que toman recaudo. Ahora, porque ha pasado en el Dakar de que en una largada, en el mismo... En Buenos Aires se le puede romper un vehículo y ellos tienen un estimativo y penalización por largar más tarde. Entonces, ellos pueden venir tarde y largar más tarde. Entonces, tienen hasta una hora, o sea, desde el último que larga, tienen una hora para el cierre. Entonces, desde el último que larga hasta una hora, puede largar alguno que venga con algún problema. Si la gente de la organización ya sabe que no viene nadie atrás, probablemente ya dejen abrir antes. Con respecto a la seguridad, quería agregar que vamos a contar con 700 entre gendarmes, policía avial, policía bonaerense, bomberos voluntarios, bomberos de policía, abusos tácticos y defensa civil. Esta gente estuvimos reunidos en estos días y nos piden que concienticemos al público de la seguridad de pistas afuera. O sea, que la gente tenga, como dice Patricio, que sabe de esto, que tenga la seguridad de que no se vayan a meter en la pista y se pase algo. O sea, esto nos piden encarecidamente de que en esto hagamos mucho hincapié en el control de la gente. De hecho, estamos trabajando para la seguridad del público, también con voluntarios para ir ordenando las cosas. Bueno, como decía, en el Braña hay un comando de crisis donde se van a decir las cosas, que van a estar en el molino. Hay cuatro helicópteros de sanidad que van a trabajar, y un hospital móvil. Esos actúan con la gente del Dakar, pero aparte si hay un siniestro crucido por el auto, ellos automáticamente la auxilian. Hay 10 ambulancias dentro de todo lo que es el público. Hay puestos sanitarios para primeros auxilios. O sea, lo que tiene que ver con alguna cosa leve que ocurra, que puede ser una descompensación, algún tipo de dificultad que tenga, una raspadura, una cosa que tenga que atender, se va a atender en ese lugar. Y si no la ambulancia lo va a atender al hospital. Se esperan, son casi 400 los autos de carrera que van a estar. O sea, el primero que larga es un quad, confirmado. No largan las motos primero. Largan los quad, después largan las motos. Las motos largan al revés del orden. O sea, la última moto va a largar primero. La uno, digamos, larga último. Y los autos largan el primero, el mejor. Para que se junten las mejores motos con los mejores autos en la firmación. Hugo, yo no lo pregunté. Los primeros de los cuatro, o sea, los patroneles, no creo que sean uno de los primeros pasados. No. ¿No lo van a largar junto con las primeras motos? Largan el primer quad al revés. O sea, los quad van primero. Y el patronele está acá atrás. Ah, pero los cuatres igual que las motos, al revés. Al revés. De mayor a menor. Exacto. Pero no va que dividen los cuatres también. No. Los cuatres no. No sé por qué. Eso es lo que ayer nos informaron. Porque los franceses no los quieren. Cada un minuto, Hugo. Cada un minuto. Los primeros diez. Después cada treinta segundos. Ah, ya corta. Después del último auto, todos los camiones.